Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en exclusiva para este programa, Lucía Méndez nos contó cómo fue que se reconcilió con Yuri luego de varios años distanciados por un fuerte pleito del que fueron testigos todos los medios de comunicación, incluso no lo cuentes, en vivo captó todo, ¿se acuerdan? Ay, pues padrísimo, Memo del Bosque nos juntó y... pues nos vimos y nos dimos un abrazo con muchísimo cariño, después comimos juntas, ella y yo a nivel bien privado y hablamos de muchas cosas, nos dijimos mutuamente lo que podíamos sentir o lo que nos podría lastimar, ¿no? Y terminamos como siempre, siendo grandes amigas, queriéndonos mucho, hablando de la Biblia, porque cuando estás en la palabra ya inmediatamente empiezas a hablar mucho de esto. Y en casa de Lala, que es una amiga entrañable, igual que Abelardo, estaba Rodrigo, también el esposo de Yuri, y fue muy lindo, porque nos la pasamos tres, cuatro horas hablando de todo y terminamos como siempre, siendo grandes amigas. Yo creo que siempre hay que pedir que perdonar y que te perdonen, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y aparte, pues bueno, el encuentro fue... tuvo muchísima audiencia, muchísima expectación, la gente nos quería ver juntas, y pues Memo del Bosque lo logró. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.